1, 2, 3, agua Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle Por recoger a un ser cuando se desmaye Por ayudar a un impedido con sus banderas Y por limpiar la cena de tu arena Por arreglar lo que te probaste y no te quedas Por apartar un bloque de la carretera Por limpiar el baño donde tú Dejaste hasta la salud de una mujer No lo crees más, con mano alas la cadena Respetarle a otro ciudadano suceda Saber que un impedido no es quien lleva ruedas Es cualquiera que se pierda en su mismo Se pierda en su tiempo Bueno, este es el set para nuestro competido Hoy, bienvenido a ustedes Martin Tyler y Alan Smith El competido de fútbol que tenemos para ustedes El final de la liga de la Champions Weekend League Nos ha estado listando las horas, Alan, ¿no? Y qué un fútbol de fútbol que ha sido Especialmente para nuestros hostes hoy Y hay que decir, que han sido un gran peligro En este torneo, han ganado unos buenos golpes El oportunidad de tomar el partido Es salvado por el guardián No puedes seguir con el球 Y aquí hay los 11, los que comenzarán el juego hoy En el gol es Alisson, Sergio Ramos Y al lado de Andruy Robertson en el lado Alan empieza con Toni Kroos en el centro de la parte And the last player on the team sheet Is the one main forward One more goal Will take him to 100, Alan And he can score all types of goals Left foot, right foot, headers Can take any kind of strappy effort, though Dembele He's got some room out here In the wide position Bape That's a corner He's put in the corner What did he survive RPGs? I still don't know how I've got RPGs one shot Like that's actually just annoying Nah I can't be that fucking And the assistant signals for the throw Well they couldn't keep possession They've given it away Alright Cruza scored a finish shot Wow we can reduce That might be his last finish shot goal for the club man Fucking bomb Yeah Yeah this is my last game Fucking fuck bullshit Fuck bullshit Fuck boofer man Bruv switch player look at this bullshit game man If he scores from this Yeah give the fuck off you fucking cunt Fuck you you fucking cunt bro You a fucking cunt I just think this game's end I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it That's my last game I think I'm going off I'm going off All you can do it I'm going off I can't do it Because I'm going off I can't do it